No juegas uno, no, el de una, es uno. Deja el número, para ponerle a 15. ¿A mí? Sí, sí, yo era. ¿Qué haces con mi camiseta? No sé, vamos a ver, vamos a ver. Está jodiendo. Está jodiendo. El de la 1.008 se la ve. No, el de la 1.008. Está jodiendo, es mentira, está jodiendo. ¿Cuál es el Torito? ¿Torito? Torito. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.